Santo sonar, santo sonar, santo sonar, santo sonar. Hoy 21 de julio celebramos a San Pío X, Papa. José Sarto, después Pío X, nació en Riz, poblado cerca de Venecia, Italia, en 1835, en el seno de una familia humilde, siendo el segundo de 10 hijos. Pudo continuar sus estudios en el seminario gracias a una beca que le consiguió un sacerdote amigo de la familia. Muchas son las anécdotas de este santo que reflejan tanto su santidad como su lucha por superar sus defectos. Aceptó su elección al papado, convencido de que si Dios da un cargo, da la gracia necesaria para llevarlo a cabo. Escogió el nombre de Pío, inspirado en que los papas que eligieron ese nombre habían sufrido por defender la religión. Tres eran sus más grandes características, la pobreza, la humildad y la bondad. Fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y nombró una comisión encargada de ordenar y actualizar el derecho canónico. Promovió el estudio del catecismo. Murió el 21 de agosto de 1914, después de 11 años de pontificado. Señor, que a ejemplo de este gran santo nos interesemos en aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!